Y creo que ahora están viviendo esto, ¿no? Con estos personajes bien interesantes, como esta... Alexia, ¿cómo se llama? Alexia Ocasio-Cortez. ¿Qué lista es? ¿Es contemporánea tuya? Ya sé, no es lo máximo. ¿Es tu cuaderno o no? Sí, la conozco y la conozco muy bien. De hecho, estuve la acompañada en varios de sus eventos de campaña. ¿Qué lista es? Muy lista. Aparte con este nuevo tratado que quiere hacer, que se llama el Green New Deal, que es para fortalecer el tema ambiental. Ahí está la diferencia. La nueva generación viene con toda esta agenda. Y pues ahí está Bernie Sanders y está Biden, que se quedaron en los ochentas. Elizabeth Warren, todos están en los ochenta. Los noventa. Pero Beto O'Rourke ya se lanzó. ¿Pero quieres ver a O'Rourke? Ay, déjame, es mi amigo y es lo máximo. Pues sí, pero no tiene la menor oportunidad, tú lo sabes. Yo creo que va a ser Joe Biden. Todavía no se declara su candidatura. Pero leí un artículo muy interesante en el York Times el otro día, que si Joe Biden es el candidato, es muy difícil que gane, porque no va a poder unificar el Partido Demócrata, entre todos estos chavos así como Lila. ¿Super Call? Sí, y la veteranía del partido. Efectivamente. Y hay una división blanca. Así es. Y el prometido que eso ocurre, el Senado aprobó, y por muy amplio margen, rechazar la declaración de emergencia del presidente Trump. Ya lo ha dicho la Cámara de Representantes. Sí, Eduardo, fíjate que el 26 de febrero se pasó esta resolución en contra de la emergencia nacional que declaró el presidente Donald Trump para utilizar recursos no aprobados por el Congreso para redirigirlos hacia la construcción de su muro. Eso pasó en la Cámara de Diputados con 245 votos a favor, 13 de ellos republicanos, y lo que estaba por esperar era la votación del día de hoy como fecha límite, el 14 de marzo, porque la ley marca que una resolución privilegiada, que no puede frenar la votación el líder mayoritario de los republicanos en la Cámara Alta, Mitch McConnell, se tenía que votar hasta con una fecha límite de hoy. Y a fuerzas se había que votar. Y a fuerzas. Entonces, hoy salió la votación, sorprendentemente 59 votos a favor de la resolución en contra de la emergencia nacional, con 41 de los votos republicanos. O sea, que se sumaron 12 republicanos, entre ellos muchos conservadores, que para mí fue como muy simbólico de lo que podemos ver del rechazo de Donald Trump, porque más allá de rechazar una iniciativa o una propuesta de una construcción de un muro fronterizo, esto de veras fue una prueba para los congresistas de si van a proteger la Constitución, el primer artículo de la Constitución estadounidense que otorga el poder de financiamiento y de presupuesto para la Cámara Baja y la separación de los poderes. Y creo que muchos de estos conservadores quieren preservar los principios de la Constitución de Estados Unidos, que marca desde 1788, estoy hablando de más de 230 años, que se han respetado dentro de ciertos parámetros en unas épocas más, en unas épocas menos, pero la separación de los poderes. Entonces, evidentemente, ver a senadores como Randall o ver a senadores como Marco Rubio que se sumaron a esta resolución en contra de la emergencia nacional, definitivamente estamos viendo que el Congreso sí es una frontera, si quieres, para el Poder Ejecutivo. Y también es interesante porque, aparte de que rechazan esta iniciativa, esta declaración de una emergencia nacional del Poder Ejecutivo, el día de ayer, Eduardo, también le quitaron el financiamiento y el apoyo a Arabia Saudita en sus esfuerzos contra la guerra que tienen en Yemen. Es que condenan la violación de derechos humanos en Venezuela. Exacto. Pero no la condenan en Israel o en Arabia Saudita. Porque si tú criticas al gobierno de Israel en Estados Unidos, eres antisemita. No. Tú puedes criticar al gobierno del gángster de Netanyahu, que está metido en 20 milios de corrupción, su esposa, etcétera, etcétera, y porque Netanyahu ha caído en la trampa de los partidos más archi-ultraconservadores, casi creando un estado religioso en Israel. Y hay que ser muy puntuales también, porque el tema de que se hayan metido Donald Trump y Mike Pompeo a este tema de Venezuela es justamente porque lo quieren usar para fines electorales. Claro. Finalmente ellos dicen, mira... No van a ir jamás a Venezuela. Exacto. No vamos a... Y lo dijo en su estado de la Unión, en su informe en enero, dijo, no vamos a permitir que Estados Unidos se convierta en un país socialista. Y si llegan los demócratas, vamos a tener una Venezuela porque son socialistas. Aquí también dicen lo mismo. Exacto. Si yo, lo que se lo ha hecho, lo cual no estoy de acuerdo. Exacto. O sea, yo no creo que me acuerdas hacia el esquema venezolano ni a trancasos, porque los populistas no saben muchos populismos, ¿no? Sí, sí. De derecha y de izquierda. El populismo de Trump. Y entonces, nada más es muy interesante porque ahora que ya pasó en el Senado, se va a la iniciativa al presidente y va a ser su primer... bueno, se prevé que va a ser el primer veto presidencial. ¿Para qué tal si lo veta y de 12 republicanos en el Senado? ¿Se va para arriba? Se va para arriba. Y lo sobreseguen. En la Cámara de Diputados necesitan a 25 republicanos para que se sumen a dos tercios a una mayoría calificada que se requieren ambas cámaras. En el Senado necesitarían únicamente 8 votos más de los que se consiguieron en esta votación del día de hoy. Para que sobreseguieran. Para revertir el veto presidencial. Entonces, tampoco está... Porque lo odian. Porque lo odian. Los republicanos lo odian. Sí, pero tiene una aprobación muy alta dentro de eso. Sí, porque se robó el partido. Exactamente, se robó el partido. Ahora, es culpa de los republicanos también. O sea, es culpa de los republicanos también. Pero es que tampoco había candidatos. No, no había. Pero además les ponía unos apodazos. Sí hubieron, o sea, hubieron unas... Les ponía unos apodazos buenísimos. Eso exactamente es lo que te digo. No hay todo eso y... Sí, no. Ahora, siendo tan apodable Donald Trump, nunca he entendido por qué no lo han podido apodar que Bird's Nest Hair, digo, no puede ser apodado. No, no. Su cabeza parece el nido de un pájaro. Orange Sest. No, sí, sí, sí. No, no entiendo por qué no lo pueden apodar. Exacto. Bueno, lo que pasa es que él tiene control... Mira, yo si algo le reconozco a Luis Manuel López Obrador y su estrategia de comunicación. Si quiere, se apodera de todos los medios de manera diaria. También Donald Trump... Claro que este problema ya no es en la mañana, sino que todavía está compitiendo para el presidente. Bueno, Donald Trump con su cuenta de Twitter, todo el tiempo, a todo momento, está él poniendo sobre la mesa el debate de lo que se va a llevar a cabo ese mismo día, ¿no? También pone en la agenda. Exactamente. Igual que el presidente López Obrador. Sí, entonces, exacto. Entonces, en este esfuerzo, fíjate, el día de ayer, en la noche, llegaron tres senadores, entre ellos Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y Ted Cruz, de Texas. A todo people. Ajá, y llegaron a interrumpir una escena que tenía Donald Trump con Melania, y les sentaron a decirles... ¿Y dónde era la escena? ...en la Casa Blanca. Entonces llegaron, lo interrumpieron, y le dijeron, mira, queremos llegar a un acuerdo y a un compromiso contigo para que hay ciertos senadores que están a favor de proteger la frontera y invertir en el tema de seguridad fronterizo, pero no podemos permitir que el Ejecutivo tenga tanto poder y no respete al Congreso y darle la cuenta. Yo nací en el primer artículo de la Constitución que dice, el Congreso determinará cómo se gasta el dinero público. Exactamente. Punto. Así de fácil. Y le digo a Donald Trump, no, no va para adelante, no lo quiero, no quiero. Entonces, también los republicanos están dando cuenta que en este esfuerzo de llegar a una negociación con un presidente inepto, la verdad, dicen, ¿sabes qué? Si nosotros no empezamos a proteger... Un presidente gángster, ¿no? Sí, la verdad. Oye, Manafort, siete años con todo el fraude que hizo, y eso si no lo va a insultar. Sí, porque si no fuera Manafort, sería veinte años. No, y eso, a ver, ¿qué pasa, no? O sea, si te das cuenta de todo su círculo, más cercano entre ellos, Cohen, Manafort, Roger Stone, dices... Parecen mafiosos. O sea, son normales, son mafiosos. Y no entiendo con sus trajes de raya, parecen fronterizas. Es lo máximo, es lo máximo. O sea, entonces dices, de verdad que esto, al final del día, qué bueno que hay separación de poderes, creo que sí hay instituciones, y creo que sí se respeta tanto al Congreso, y ahora, si esto no pasa, se va a ir a la Corte. Y él mismo dijo, entonces ya veremos qué pasa. ¿Tú querés añadir algo rápido? Nada más que tiene un institucional, desde el inicio de esta ley de emergencias, lo comentamos una vez tú y yo, Eduardo, no es constitucional, y se va a reformar. Pero a ver si la truena, porque se llevó el loquito de Kavanaugh, o sea... No, y Gorbush también. Sí, Gorbush, pero Gorbush es un poco menos loco. Bueno, pero sí. Pero el que mandó es el que lloraba en público. Pero se ve a la Corte del Noveno Circuito primero. Sí, donde va a perder Trump. Porque es muy liberal. Mensajes, y continuamos, sigan con nosotros. ¡Gracias!